La reconocida escritora colombiana residente en los Estados Unidos, Andrea Cote Botero, es una de las expositores de la Tercera Feria del Libro de Barranca Bermeja a realizarse del 3 al 6 de agosto de este año. Hola amigos, mi nombre es Andrea Cote Botero, soy escritora de Barranca Bermeja y quiero invitarlos a que nos acompañen del 3 al 6 de agosto en la Tercera Feria del Libro Déjame Leer en Paz. Vamos a tener conferencias, talleres, lecturas y una gran fiesta literaria a través de la cual también celebraremos el centenario de nuestra ciudad. Estaremos esperándolos en la Escuela Normal Superior Cristo Rey para compartir poesía y mucho más. Recuerda, leer te hace bien. Andrea Cote es hija del fallecido exalcalde de Barranca Bermeja, Edgar Cote Gravino y doña Liliana Botero de Cote.